Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de Graveyard Keeper. Hoy tenemos que continuar con toda la información que podamos recopilar sobre el supuesto vampiro que hay en la aldea. No sé si se acuerdan en el capítulo anterior, sino les voy a estar dejando una tarjetita arriba y a la derecha de la pantalla para que puedan ver el capítulo anterior. A ver, ahora lo que teníamos que hacer era ir a hablar con la gente. Que para eso, esto lo vamos a recoger, vamos a usar el espejito y nos vamos a ir a Caballo Fiambre. Que acá está Rose, creo, con ella. Tenemos que interrogarla acerca del vampiro. Será mejor que hables con mi marido. Él es quien está al mando aquí. No importa, yo te quiero preguntar sobre el vampiro. Cadenes, ¿podrías hablarme un poco de ese vampiro? De eso nada, no diré ni una palabra más hasta que Horadric se disculpe por su lamentable comportamiento. Vale, hablaré con él. Entonces ahora tenemos que pedirle a Horadric que se disculpe. En cuanto a la disculpa... Horadric, ¿Cadenes quiere que te disculpes por tu... yo? ¿Que me disculpe yo? ¿Me encuentro la amante de mi mujer en mi propio dormitorio y soy yo quien debe disculparse? Imagínate la escena. Él me miró fijamente y después saltó por la ventana. Y ahora ella insiste en que estaba durmiendo y que ese tipo era un vampiro común. Y si tuviera razón, ve a verle y dile que exijo una explicación. En serio estar acá de intermediario, qué buena historia. ¿Se imaginan que suceda eso? Será mejor que hables con mi marido. Bueno, eso no me importa. Pediré una explicación. Horadric exige una explicación. ¿Cómo? ¿Una explicación? ¿Y por qué no le preguntas por qué estaba volviendo a casa después de medianoche? Mira, siento mucho que su... Por sus problemas maritales. Pero, ¿tiene algo útil que contarme? Yo no sé nada. Estaba durmiendo. Muy bien. Pues que tengas un buen día. Espera. El astrólogo sabe algunas cosas sobre el vampiro. Dice que hace 30 años lo atacaron unos vampiros. Entonces, ya antes de que termine el día, nos vamos a ir a hablar con el astrólogo. Pero teníamos que hablar con alguien más. ¿Dónde está? Con Horadric, porque hay que encontrar el vampiro. Con el hijo del... Con Rosa. Y el hijo del granjero. No me digas que Rosa es... Vení, vamos, vamos, vamos. ¿Rosa es el que yo le digo granjero? ¿Esa es Rosa? No creo o no. No me digas que Rosa y yo siempre dije que era un granjero. Me estás cargando. Bueno, vamos a hablar con el hijo primero. A ver qué nos cuenta. No, no es Rosa esa. Bueno, veremos. Tengo que terminar mis tareas como padres en farda. No me importa eso. Cuéntame acerca del vampiro. Tengo que hacerte unas preguntas, chaval. ¿Sobre el vampiro? ¿Prometes no reírte? Es que mi padre, mi tío y todos los vecinos se ríen de mí porque no me creen. Prometo comportarme. Prometo comportarme. Aquella noche, mi padre y mi tío, el molinero, estaban bebiendo el whisky de trigo del tío. Yo estaba solo en la casa cuando un hombre entró por la ventana. Al principio pensé que podía tratarse del borracho de mi padre. Hasta lo llamé con un papá. Pero era como si no me hallera. Interesante. Continúa. Enseguida supe que no era papá y me escondí debajo de la manta. Y entonces se fue sin más. Por favor, no te rías. Todo el mundo se ríe de esa parte. No te preocupes. Con 15 años, yo también me habría asustado. Muchas gracias. Aunque tengo 22. Bueno, y ahora, antes de que termine el día, es que no sé quién es Rosa. ¿Dónde la encuentro a esta señora? ¿Rosa? Y ahora no me sale. Ah, se van desordenando. No, ven en el granjero él. ¿Pero dónde está Rosa? La verdad no tengo ni idea de dónde está Rosa. Vamos a usar el espejito. Y nos vamos a ir a hablar con el... Vamos a ir al faro. Vamos a hablar con el astrólogo. Y... Uy, todavía tenemos que ir a buscar el libro. Pero... Ah, no podemos. Necesitamos 40. Necesito papel y tinta. Creo que tengo. De hecho, tengo muchas cosas útiles. Algunas de ellas podrían resultarte útil a un aprendiz de científico como tú. No soporto esos ver tosas de la universidad. Preferiría ganar unas monedas extra en cualquier otra parte. Entonces vamos a comerciar. ¿Cuánto necesito? Uy, no tengo nada de dinero. ¿Qué te voy a comprar, hermano? Si no... Si no... A ver, ¿puedo comprarte tinta? ¿Tampoco? No, 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 no. Bueno, a ver. Es que me preocupa esta Rosa. Preguntarle por el ataque de vampiro necesitamos 40 de relación. Y... Acá está. Rosa. La esposa ingenua y bondadosa del pastor. ¿Y que esto estará en el...? A ver. Supongo que estará en el campamento refugiado. Si no, no... No sé dónde estará esta tal Rosa. No. Pero... Bueno. Voy a tener que googlear. Ya tenemos el nivel 3 de... El nivel 3 de felicidad de refugiado. Así que vamos a buscar piezas de hierro sencilla y 12 trozos de madera. Bueno, vamos a ir caminando un poco hacia el sur. Mientras vamos a recoger un poco de miel. Si saben quién es Rosa, déjenmelo. Igual... Si grabo ahora el capítulo, justo después de que termine... No voy a necesitar que me lo dejen. Así que... Si quieren me lo pueden dejar en el comentario. Yo voy a tratar de... De buscarlo por Google también. Listo. Creo que deberíamos dormir. Pero... Estoy intrigada con quién es Rosa. Me... Me tiene nerviosa esa mujer. ¿Dónde la encuentro? ¿Estará en el caballo fiambre? No, no. El pastor. ¿Quién es el pastor? Dulce hogar. Granja. No, él no es un pastor. ¿Será alguno de estos? Ah, la señora de... A ver. Esto es una idea, ¿no? Pero... Voy a intentar ir. Caballo fiambre. Vamos a ver si está acá. ¿Este es Rosa? No, no es Rosa. ¿Y usted quién es? Tampoco sé quién es. Bueno. Vamos a ir... Vamos a ir... Hacia el norte. Que creo que por acá tiene que ser. Salí, salí. Por acá solía haber una señora. Que es la que tiene las vacas. Acá está. Esta es Rosa. Creo que es ella. A ver. Sí, es Rosa. Eso. Acerca al vampiro. Rosa. Ese vampiro que te atacó. ¿Puedo...? Se bebió mi sangre. Maldita sea. ¿Qué fue ese sonido? Oh, lamento oír eso. Pero por favor. Un poco más bajo. ¿Te he parecido apasionada y siniestra? Llevo horas practicando esa frase. Sí, eres la mejor. No, está coqueteando. Entonces, ¿podrías decirme qué ha pasado? Me atrajo hasta el granero imitando los sonidos de una vaca preñada. Entonces me agarró y empezó a beberse mi sangre. Pero casi de inmediato. Le escupió. Era como si estuviera asqueado. ¿Y sabes qué? Hasta fue un poco insultante. Si mi marido hubiese estado en casa... ¿Y qué pasó después de eso? Dijo... ¿Ve otra vez? ¿Grupo B? Es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo para vacilarme. Y luego se marchó. Gracias por tu ayuda. Espero que tus vacas tengan un montón de ternaditos bonitos. Bueno, ya hemos hablado con todo. Así que creo que podemos volver con Horadric. Supongo. Y contarle un poco. Porque no tenemos más misiones. A menos que... Construir un pozo. Construir una tienda. Es que... Solamente hemos encontrado esa información. Y no tenemos más información. Así que... Vamos a hablar. A ver si podemos hablar. No. Solamente comerciar. Y no tenemos nada que comerciar. Así que... Nos vamos para casa. Usar... Dulce Hogar. Bueno, desde ya... Vamos a hacer esto. Vamos a... No. Fabricar, ¿no? De esto. Una pieza de estas. Y... Piedras. Piedras necesitamos un montón. Y no sé dónde vamos a conseguir. Uy. Pegó un tirón la compu. A ver. Igual tenemos que ir a misa. O sea, tenemos que ir a dar misa. Vamos a cortar todo esto. De paso ya vamos juntando puntos rojos que los vamos a necesitar cuando empecemos a tener los puntos azules. Así que hay que continuar acá. Hermano, ¿qué estás haciendo? Listo. ¿Cuánto tengo de piedra? Once. Faltaría una más. Así que con esto ya estamos. Y listo. Ahora, vamos a cortar un árbol para tener un tronquito más por las dudas y ya nos vamos a ir a dormir. Una vez que nos vayamos a dormir y recuperemos tanto energía como vida, vamos a ir al campamento a fabricar el pozo. De ahí vamos a volver. Vamos a salir de acá. ¿Cómo se buguea esto? Me molesta tanto. Vamos a hacer esto. Esperen que deje el tronquito porque si no mi cerebro no funciona para hacer todo junto. Vamos a dormir. No vamos a dormir tanto porque necesitamos dar misa. Así que rápido, rápido, rápido. Nos vamos a ir a fabricar el pozo. De ahí vamos a volver. Ya estamos. No vamos a dormir todo. Bien. Ahora, todo lo que necesitamos. De esto tenemos doce. De esto tenemos. Y ¿qué más necesitamos para el pozo? Ah, la felicidad al nivel tres. Así que nos vamos a ir al campamento a refugiados y vamos a fabricar el pozo. Entonces eso va a ser que ya no necesitemos traer el agua. Y ahí ya está hecho el pozo. Bien, ya construimos el pozo. Ahora hay que construir una tienda de campaña. Y para la tienda de campaña necesitamos seda que hay que comprársela al mercader porque nosotros no podemos producir todavía. Y de nuevo dos de felicidad. Así que nos vamos a venir por acá. Y hace falta comida. Comida que no tenemos. Ahora nos vamos a ir a casa. Vamos a ir caminando porque estamos un poquito lejitos. Un poco lejos, ¿no? Así que vamos a caminar. Acá tenemos que venir después en el futuro a utilizar ese árbol. Pero nos vamos a ir a Dulce Hogar. Ahora bien. Ahora tenemos que buscar. Creo que necesitábamos clavos. Necesitábamos las cortezas. Y necesitábamos tablas de estas. Creo que no vamos a usar todas. Pero yo me lo voy a llevar por las dudas. Voy a dejar esto. Y de esto no. Así que con esto nos vamos a ir. Vamos a dormir un poquito más. Porque no me gusta que esté esa barra de energía ahí. No de energía, de vida. Ahí a medio completar. Me estresa un montón. Y quiero ir a sacar la miniatura para el próximo capítulo. Y esa barra me estresa un montón. Tenemos que ir a ver las cosechas también. Pero eso lo vamos a hacer en unos segundos. Por ahora nos vamos a ir. No tenemos cadáver. No tenemos misiones con el burro. Ni nada de eso. Pero vamos a venir acá. Antes de ir a dar la misa. Vamos a arreglar esto. Así que ahí. Reparamos. Y trabajamos. Estamos tardando bastante. Y listo. Ya hemos terminado. Así que en el próximo capítulo vamos a avanzar hacia allá. Y vamos a ir a buscar la hierba de lipo. Vamos a minar un poco más de hierro. Y vamos a tratar de desbloquear el pase a las canteras. A ver si este tiene alguna misión nueva. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ahora que eres clérigo. Deberías participar en una de nuestras actividades sagradas. He decidido abrir un comedor social para los pobres cerca de la catedral. Me ayudarías a mejorar mi imagen. Por lo visto. Cuando tienes hambre. Mi belleza resalta más. Necesito muchos bols baratos. Y si te parece. Y tienes un depósito de arcillo. Justo al frente de la iglesia. Nueva tarea. Llevar 20 bols al obispo. Hazme volé. Y a cambio te daré una guía del clérigo novato. Te daré un puñadito de puntos azules. Para dar tus primeros pasos. Además. Con gusto. Te compraré todo el pan que tengas. Para el comedor social. Por el precio especial. Claro. Después de todo. Estoy representando su voluntad. Y nos han dado. Nuevas tecnologías. Que es la arcilla. Y la arena. Buenísimo. La arcilla se saca. Acá abajo. Ya se lo voy a mostrar. Pero por ahora. Vamos a dar. Nuestra misa. Así que. Vamos a empezar. Colocamos el sermón. Que es. Bastante. Mediocre. Y. Comienza la misa. Acá llegan los. Los religiosos. Que vienen todos. Es compuchado. Es bastante raro. Me gustaría decir unas palabras. Tenemos una maravillosa iglesia. Estupendo. Ahí nos dieron uno de fe. Y ahora. Eh. Recemos por la bendición. Y acaba de llegar un cadáver. Así que también vamos a juntar algo de plata. Estupendo. Estupendo. Vale. Y ahí nos dan un poquito más de fe. Agradecemos mucho sus donativos. Un sermón genial. Ah. Eran cinco. Y ahora cuando se van. Nos van dejando moneditas. Por eso es. Es bueno. Mejorar la iglesia. Porque cada vez nos dan más puntos. De fe. Y. Las. Las recompensas estas. Las limosnas. Son. Son más. Cada vez más grandes. Así que ahora nos vamos a ir. Y. Deberíamos hablar con este señor. Pero. Quería mostrarles. Acá. Acá. Es donde vamos a recolectar arcilla. Y con esta arcilla. Después. Tenemos que. No sé cuánta. Vamos a recolectar un poco más. Listo. Eh. Creo que ya tenemos la tecnología. No sé dónde tendría que hacer los boles de arcilla. Eso me pregunto. De escritura. Todavía no. El papel lo podría hacer. Pero no he accedido. No he ido a fabricar las cosas en el. En el sótano. Acá está. Arcilla. Así que. Eh. Desbloquear. Y. Con esto. Eh. Tenemos que ir a hacer el torno arfare. Arfarero. Sí. Porque es para. Lo. La arfarería. A ver qué nos dice este señor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Asno merece zanahorias. Para un buen rato. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Esto es huelga. ¿Y eso qué significa? Significa que estoy harto de ser exprimido. No pienso traerte más cadáveres. Al menos no gratis. Tengo una lista de exigencias. Para empezar. Exijo mejores condiciones laborales. Lubrígame un poco las ruedas para variar. Es que no aguanto más ese chirrido. En segundo lugar. Necesito un día libre. Así que los días soledos no voy a venir más. Y por último. Pero no por eso menos importantes. Necesito que me subas el sueldo. ¿Qué sueldo? Estos cadáveres no son de tu prioridad. Perdón. De tu propiedad. Son una especie de recurso natural y quiero mi parte. Cada cadáver nuevo te costará cinco zanahorias. Por adelantado. Puedes dejarlo en una caja especial aquí. Cogeré las zanahorias de ahí. Si te niegas. Ya te puedes ir buscando otro asno. Ja. Y no hay más asnos. Ja. Bueno. Acá tenemos que hacer la caja. Bueno. ¿Cómo tarda haciendo la caja esta? Bien. Ahora pon zanahorias en la caja. Pero ya va. Ya va burro. Ya va. Que tengo que hacer otras cosas antes. No me exijas. No me exijas demasiado. A ver. ¿Cuántas recolecto acá? Listo. Con esta ya... Uy. Está lloviendo. Con esta ya es suficiente burro. De la próxima te dejo más. Toma. No. Que tengo que dejar diez. ¿Qué me estás contando? Si me dijiste que quería cinco. O sea. Al parecer. Hay que dejar de diez en diez. Por más que él coma de cinco. Bueno burro. Con esta ya estamos ¿no? Que complicado que sos comunista. Basura. Igual nosotros somos unos capitalistas. Así que... Acá tenés. ¿Ves? No era tan difícil. Este es solo principio. ¿Es necesario hacerlo aquí? Lo es. No es tu camino. Y este es mi manifiesto. Y pensar que me parecías un asno majo. Y lo soy. Pero no contigo. Buenísimo. Ah. Y tengo que comprar el aceite. Para eso tendríamos que ir a lo de Dig. A ver. Vamos a tratar de ir a lo de Dig. Así vamos avanzando. Cabello fiambre. Antes que se haga de noche. Creo que el viejo se va a ir a dormir. Antes de que lleguemos. Vamos a ir a comprar el aceite. De ahí creo que ya tenemos la fe suficiente. Para hablar con la señorita Encantíes. Así que también vamos a avanzar un poco. O tratar de avanzar en esa misión. Y vos estás acá. Por favor. No te vayas a dormir. Que necesito. Comerciar. Aceite de semilla. Creo que con esto. A ver. Quiero ver un poco. ¿Dónde está el burro? No me ha dado la misión. Pero bueno. Vamos a tratar de volver a casa. Y faro no. Dulce hogar. Bien. Vamos a salir de acá. Vamos a ir a donde está el burro. A ver si con esta. Con este aceite creo que ya es suficiente. Y bueno. Con eso. Mejoramos la relación con el burro creo. Tengo un poco de aceite para tus ruedas. Genial. Por fin conseguiré un poco de paz y tranquilidad. Hasta podré divagar sobre mis teorías y formas de luchar por lo que es justo. Ya tengo todas las ratas de alcantarilla de mi lado. Y nos deja el cadáver. Que bueno. Venga ya. Oh. Entrar. Lo vamos a dejar acá para que no se descomponga. Que. Uh. Este cadáver está bueno. Pero vamos a extraer sangre. Y espero que haya salido bien. Y la grasa. Por ahora vamos a sacar esto. Y no tengo espacio. En serio. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es. Ir a la iglesia. Este señor ya se fue. Tenemos que ir a la iglesia y ver. Eh. Que tenemos que construir. Para. Para poder hacer la mesa de trabajo. Y. Vamos a ir a construir el. El. Lo que sea necesario. Para poder. No me sale la palabra. Para fabricar estos bol de arcilla. A ver. Tenemos algo para estudiar que nos dé puntos azules acá. Ah. Pero no tenemos ciencia. Porque para la ciencia necesitamos. Tener libros. Y para eso. Necesitamos mesa de trabajo. Las piezas complejas. Y mesa de estudio con el vidrio. Así que. A ver. Tecnologías. De acá. No tenemos nada. Porque necesitamos los puntos azules. De acá. Tampoco. Porque necesitamos puntos azules. De escritura. Tampoco. O sea. En realidad podríamos. El papel. Pero. No tenemos la mesa todavía. De acá. Necesitamos los puntos azules. De acá. Esto ya lo podemos hacer. Pero. Lo hacemos en el yunque. Así que deberíamos fabricar el yunque. Y. Deberíamos. Vamos a hacer esto. Vamos a fabricar el yunque. Y vamos a fabricar. Lo que es. El coso para hacer. No me sale. Esto. Ya les voy a leer el nombre. Necesitamos. El yunque. Que para el yunque. Cuatro de estos. Papá. Bueno. Ahí tenemos el yunque. Y. Necesitamos. Para. ¿Dónde está? Esto. El torno de. Arfarero. Que esto. No sé dónde ponerlo. Bueno. Lo tendré que poner acá. Creo que estoy desperdiciando lugar. Pero. No importa. Ahí se va a quedar. Así que. Acá. Vamos a hacer. Piezas de esta. Que me da dos. Bueno. Vamos a hacer seis. Vamos a comer un poquito. Para conseguir energía. Y creo que nos deberíamos ir a dormir un poquito. Nos vamos a ir a dormir. Para recuperar un poco de energía. Y hacer tiempo. Vamos a ver si acá puedo dejar algo cocinando. Esto no tengo nada para hacer. De esto no tengo nada para hacer. Las zanahorias no las voy a usar. Y me faltaría hojaldre. Que no tengo para hacer hojaldre. Así que. No vamos a cocinar nada. Tengo que llevarle comida. A los del campamento. Así que. Vamos a ir a cosechar. Y vamos a tratar de hacer un poco de comida. Bueno. Antes que se pase más el tiempo. Otro cadáver. Bueno. Ya nos vamos a ir a hacer eso. Primero vamos a terminar esto. Que esto nos va a llevar energía. Y creo que ya podemos ir a hablar con la señorita Encantíes. Listo. Acá vamos a terminar de fabricar esto. Que creo que con esto ya estamos. Y acá necesitamos agua. Así que. Vamos a sacar un poco de agua. Esta agua me la dan en... Bueno. Antes de eso vamos a soltar un poco de cosas. Porque estoy repleta de cosas. Así que ustedes se quedan por acá. Y ustedes también. Bien. Con eso ya creo que tenemos bastante lugar. Ahora. Vamos a recolectar esto. Vamos a poner usar. Y ahí obtenemos el agua. Entonces ahora. Venimos a fabricar. Y. Uy. Nos va a faltar poquito para completar los 20. Así que vamos a hacer estos. Y después de esto nos vamos a ir a hablar con la señorita Encantíes. Y creo que nos va a faltar un poquito de arcilla para poder terminar. Así que. Antes que nada vamos a ir a buscar la arcilla. Esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a recolectar un poquito de zanahoria. No. Eso no. La zanahoria te estoy diciendo. Bueno. Sacá lo que quieras hermano. Mira. Vas a sacar todo menos la zanahoria. Pero que me estás contando. Bueno. Acá estoy perdiendo el tiempo. Definitivamente. Me voy a ir a buscar un poco más de arcilla. Que es lo que me falta. Y deberíamos enterrar el cadáver. Querido camarada. Tengo el deber de informante que el sepa. Que. En una sesión plenaria. Ha tomado la decisión. ¿Perdona? ¿Has dicho sepa? El sepa. Con dos P. Sí. El comité ejecutivo del partido del proletariado de los asnos. Por cierto. Estás hablando con su secretario general. Ah, vale. Eso lo explica todo. Total. Que el sepa ha decidido darte una última oportunidad para rehabilitarte a los ojos de los trabajadores liberales. Gracias. Nuestro partido ha alcanzado una fase de preparación activa para un golpe revolucionario y tu papel será clave. Y si me niego, entonces quemaremos tu casa, tu cementerio, el jardín y la iglesia. Y lo peor de todo es que te amonestaremos públicamente e irás directo a la lista negra del partido. Nos alegra que accedas a ayudarnos. Ahora, acércate y escucha atentamente. Como te imaginarás, todo esto es un alto secreto. Nos comunicaremos mediante notas. ¿Notas? ¿Y cómo piensas escribir notas? Lo que menos saben son los que mejor duermen. Y no te recomendaría olerlas. En primer lugar, prepara y envía a nuestra oficina de correo un libro de recetas para nuestro amigo, el jefe de las ratas. Le encanta la cocina y el éxito de la revolución será imposible sin la ayuda de las ratas. En segundo lugar, envía a nuestra oficina por correo cinco manzanas rojas para levantar la moral de la comunidad de asnos oprimida. Tienes que... Espera, no tengo forma de enviar todas esas cosas discretamente. Dijiste que era alto secreto. Por lo tanto, es tu responsabilidad crear e instalar una caja especial para el contrabando. Mantén todas las cosas de contrabando dentro de la caja. Y después, o yo u otros miembros del partido la acogeremos por la noche. Pero no te preocupes. Te apañarás. Confío en ti. Buena suerte. Cruzamos los rabos. Y nos dan una receta. ¡Uh! Nuevo logro. Empieza la revolución. Esto también es de un DLC. Receta. Libro de recetas. 50 formas de cocinar una ratatouille con verduras y gatos. Me encanta. ¡Uh! Tenemos tres misiones con el burro. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a sacar creo que con dos más. ¿Y qué tiro ahora? Pero... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me estresa esto! ¡Por el amor de Dios! Vamos. A casa. Dulce hogar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me estresa un montón! Vamos a guardar esto acá. Y esto acá. Y... Nada más. No, esto no va acá. En serio. ¡Qué desastre! Esto. La comida y esto va en este cofre. Esto. Las zanahorias no. Pero esto sí. Y esto no. Bueno, vamos a ir directamente al caballo fiambre. Y ahora sí vamos a buscar. Vamos a comer un poquito. Porque estamos mal de energía. Vamos a buscar la arcilla que dejamos. Vamos a ir a ver a la señorita encantíes. Y de ahí vamos a volver a terminar con todo esto. Porque... ¡Ay! Me estresa, me estresa, me estresa. Así que vamos a ir avanzando hasta que... Esto ya está listo para usar. Nos vamos a ir al caballo fiambre. En el caballo fiambre vamos a hablar con la señorita encantíes. Otra vez tú. Vamos a demostrar seguridad porque ya tenemos 5 puntos de fe. A ver si funciona. Creo que me debes una disculpa. No soy ningún hombrecillo. Soy un guardián del cementerio. Respetado. Pero también soy un gran admirador. Así que puedes llamarme simplemente guardián. Puede que después de todo tengas algo especial. El contraste entre tu sucio trabajo y tus modales. Hemos completado una tarea y nos han dado una historia de plata. Se ríe. Encantada de conocerte, guardián. No debes halagar solo mi talento, sino también mi belleza. Me gustaría oír algo bonito. Tengo un par de preguntas. Vamos a preguntar por Sierpe. ¿Conoces un hombre llamado Sierpe? Tengo que hablar con él. No se me ocurre que en negocios normales podría traerse alguien entre manos con ese idiota taimado o no sé qué. Nos han dado monedas falsas. Ah, por cierto. Si lo ves, hazme el favor de tirarle estas monedas falsas a la cara. Después vuelve aquí y dime cuál fue su reacción. Bueno, ahí tenemos una nueva misión para cuando lleguemos a ver a Sierpe. ¿Dónde puedo encontrarlo? Creo que cada día de los cuernitos verdes sigue intentando abrir esa puerta del sótano de la iglesia. Cielos, hubo una época en la que parecía joven y optimista. Y... ¿Podrías ayudarme a conseguir un pasaje para la ciudad? Sí. ¿Y qué más? Ja, ja. ¿Quieres que pase la noche contigo también? Debería intentar conocer mejor a una persona antes de hacerle ese tipo de preguntas. Estoy confundido. ¿Seguimos hablando del pasaje y la ciudad? ¿De ambas cosas? ¡Qué bobo! Mira, como eres muy gracioso, uno de mis amigos me dijo que, a cambio de favores y una cantidad decente de dinero, Sierpe puede conseguirte un pasaje para la ciudad. ¿O fue el obispo el que me arregló todo? Lo he olvidado. No tengo más preguntas. Seguro que fue Sierpe. Bueno. Tenemos que dar monedas falsas a Sierpe. Y creo que no tenemos más misiones porque con ellos ya hemos hablado. Así que, nos deberíamos ir a casa sin antes, obviamente, buscar nuestra ración de frutitos del bosque de forma gratuita. Sin pagar ni un centavo para la comida. Siempre igual nosotros. Pero no importa. Quiero ver, la piedra está bastante bien todavía. Así que, lo que vamos a hacer es comprar un poco más de semillas que vamos a necesitar. Necesito semillas de trigo y necesito semillas de zanahoria. Porque este burro nos está pidiendo un montón de cosas. Y no quiero que se haga más tarde el capítulo. Así que, nos vamos a ir a casa a terminar los balls para el obispo. Y, ay, tenemos que juntar las manzanas. Bueno, ay, pero acá no hay manzanas. Solo hay honguitos. Porque estas, a pesar de que tienen dos, no nos cuentan. Ay, no tenemos espacio. Bueno, no. Nos vamos a casa. Vamos a ir a casa. A dejar todas estas cosas que nos hemos traído. Esto no lo tenemos que dejar acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer unos balls más. Así, gastamos esta energía. Y vamos a empezar a sacarnos las cosas de encima. Porque tenemos un montón de cosas. Así que, vamos a venir por acá. Esta es la turba y ya está. Así que, vamos a poner más turba. No tengo palitos encima. Pero, bueno. Vamos a poner directamente acá las semillas. Las zanahorias. La turba. Y esto lo tengo que llevar arriba. Así que, vamos a recolectar lo que nos queda. Vamos a sembrar. ¿Qué me estás contando? Bueno. Sembra lo que quieras. Hace como quieras. Porque me estás estresando de una forma. Vamos. Bueno, ahora estoy plantando directamente cualquier cosa. Y no tengo más semillas. Vamos a dejar todo esto. Ah, está sembrando lo que quiere esto. No, no estaría entendiendo que está sembrando y que no. Bueno. Cierto que está lo del... No lo había registrado. Cierto que está lo del... Lo del... Ay, no me sale lo del cofre. Por eso no lo estaba... No lo estaba teniendo en cuenta yo. Bueno, y zanahorias. O trigo. No, zanahorias. Listo. Ya te... Ah, acá nos queda otro. Este le vamos a poner trigo. Listo. Creo que ya no necesitamos nada. Vamos a tirar esto acá. Esto acá. Y esto lo vamos a llevar arriba. Ay, que está complicado, complicado, complicado. Bueno, ya vino el... No tenemos la hierba de lipo. Eso vamos a ir a hacer ahora. En el próximo capítulo. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a dejar acá adentro. Vamos a dejar esto y esto. Y por acá vamos a dejar esta historia. Hasta que podamos mejorar. Y acá vamos a dejar el agua. Y nos vamos a ir a dormir. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. No olviden dejar un me gusta y algún comentario diciéndome qué les pareció el video. Y si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video cuando suba videos al canal. Ahora voy a cortar este capítulo, pero los espero en el próximo capítulo que vamos a ir al pantano y vamos a ir a la cantera. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.